¡Hola a todos chicos! Yo soy Hiram Love y estamos aquí en otro capítulo más de Corazón de Melón. Creo que es la última parte por lo que me han dicho, pero no estoy segura, pero creo que sí, que no nos queda mucho de capítulo. Así que bueno, nos quedamos en que Hyun se pensaba que es que hay algo entre Ryan y yo. No, no, tengo que bajar el lobómetro con ese señor. Yo ya no sé qué hacer, pero bueno, veremos a ver qué hago. Me hizo gracia un comentario que me pusisteis. Helen, te voy a decir qué tienes que decirle a Ryan para bajar el lobómetro. Bueno, pues si sabéis qué tengo que decirle para bajarlo, bienvenidos sean, porque de verdad lo tengo demasiado alto y mira lo que me ha pasado con Hyun. Aunque creo que de todas formas también te pasaría aunque lo tuvieras más bajo, pero como no estoy segura... Bueno, yo tengo que intentar bajarlo, eso está claro. Y nos quedamos en que me había ido a mi habitación. Ya está. Así que a ver qué pasa. Al llegar a la habitación he dejado el bolso por el suelo y me he tumbado en la cama. Podría dormir un poco, justo antes de que llegue la hora de la siguiente clase. Apenas había cerrado los ojos que ya me sentía acunada por los brazos de Morfeo. No sabes nada, eres demasiado joven. ¿Cuánto tiempo he dormido? Tenías mi edad cuando empezaste. Yo podría hacer exactamente lo mismo. Esa voz es de Lin. Seguro que vuelvo a dirigirme algún comentario dañino si me ve echándome una siesta en plena tarde. Me he incorporado en la cama, me he sacado la vaga de la barbilla, me he sentado y he agarrado el primer libro de apuntes que he visto a mi alcance. Para hacer que estoy estudiando. Sí, pero yo tenía una lista de contactos y mucha experiencia en la profesión. Soy tu hija, podrías ayudarme en lugar de desalentarme cada vez que tengo una idea. Con esas últimas palabras, Jelena irrumpida en la habitación abriendo la puerta de un golpe. ¿Qué estás haciendo ahí? Pero bueno, esta mujer, o sea, es mi habitación y me pregunta qué estoy haciendo aquí. ¿Así te diriges a tus amigas? No señora, mira, esta es la señora que nos hemos encontrado antes hablando con el decano o como sea. No, es que mi compañera es una maravilla. O sea, que esta es la madre de Jelene. ¿Ella es su madre? No es... Esta es Helen Love, compartimos la misma habitación y vamos a la misma clase. Sí, y me trata a banquetazos. Señora, dígale algo, por favor. Hola señora. Encantada, soy Sibile. Otra vez el nombre impronunciable este. Es que no sé ni cómo se dice, la verdad. Veo que estás leyendo el libro de Ernst, Ernst, Gombrich. Y me ponen otro nombre todavía más difícil. Es una excelente de referencia. Eh, sí. He mirado la portada del libro que tengo entre las manos. No es mío, es de Jelene. Eh, porque está sobre mi escritorio. Seguramente lo haya puesto ahí mientras limpiaba el polvo y se le haya olvidado colocarlo. No es... Tu compañera de habitación está estudiando mientras a ti te encuentro con tus amiguitas revoloteando alrededor de la estrella local. Jelene, me estoy cuestionando seriamente por qué te dejé venir a la universidad. Ay, Dios. Está hablando de Castiel. Jelene está roja como un tomate y me dirige a miradas furtivas. Nunca la he visto tan avergonzada. Estábamos estudiando antes de desviarnos del tema. Paso mucho tiempo con el trabajo de fin de curso y... Está rojita. La madre de Jelene ha agarrado una chaqueta de su hija que estaba colocada sobre la silla de su escritorio. Mira esto, dejas tus cosas por ahí mientras que la parte de tu compañera está impecable. Es como en casa, nada ha cambiado. Y encima creo que lo ha recogido, o sea, recogió la habitación ella. Pero es verdad que mi lado de la habitación está ordenado. No queda ni rastro del domingo en el que no hice nada. Jelene lo ha ordenado absolutamente todo. Ahora me di cuenta de que seguramente lo hacía con vistas a la llegada de su madre. Perdón, señora, pero la chaqueta es mía y en realidad ella es la más ordenada de las dos. Jelene se ha encargado de ordenar toda la habitación hoy. Me he quedado en silencio y he fingido volver a sumergirme en la lectura del libro. Voy a intentar ayudar a Jelene, porque pienso que no es mala chica en el fondo, aunque sea una porrre. Así que voy a decirle esta. Si no estuviera desordenada, no tendría que ordenarla y podría haberse concentrado en sus estudios y en su futuro. Bueno, aún así la señora ha encontrado algo. ¿Mi futuro? ¿Así que ahora aceptas hablar de mi futuro? Sibili ha mirado a su hija con un gesto severo. Sí, tu futuro. Y no una utopía general por tus fantasías de adolescente. Podría continuar con los estudios a distancia e ir a Los Ángeles para hacer unas prácticas en el MOCA. Es una oportunidad inesperada. Yo no sé de qué están hablando, la verdad. Al decirlo, Jelene ha dado un puñetazo en el escritorio. Tiene la posibilidad de hacer unas prácticas en uno de los museos de arte contemporáneo más importantes del mundo. Es una oportunidad increíble. Jelene Eleonor Amy Charlene. Te prohíbo que me hables en ese tono. ¡Qué nombre más largo! Pero mamá, tú hiciste lo mismo. Incluso abriste una galería de arte antes de cumplir 30 años. ¿Por qué yo no puedo? Jelene está a punto de ponerse a llorar. Me dirige a miradas furtivas. Tengo la impresión de que estoy molestando. Deberías seguir el ejemplo de tu compañera de habitación que parece una chica muy respetable. Os ayudaréis a terminar los estudios mutuamente, ¿sabes? El arte no está hecho para todo el mundo. He aceptado que sigas ese camino, pero nunca he estado de acuerdo. Tienes miedo de que tenga éxito y te demuestre que estabas equivocada. Daría lo que fuera por transformarme en ratón y desaparecer en un agujero en este preciso momento. Es que estoy estorbando, estoy de sobra aquí yo. Pones a Helen Love como un ejemplo, pero ni siquiera sabes que no es para nada la mejor estudiante de la facultad. Oye, mira, bonita, que te estoy intentando ayudar, ¿eh? Encima, continuación. Sí, hoy, pam. Sibyl le ha apuñado el puño en el escritorio con fuerza. Te conozco, Jelene. Tu manía de convertirte en alguien famoso te persigue desde que eras una niña. Madura y haz prueba de ingenio para conseguir tus objetivos. Ay, Dios mío, la madre la está lanzando zascas por todas partes. Es que no se los ve ni venir. No metas a tu compañera en esto y discúlpate. Siempre tengo una buena intención con la gente, una buena intuición con la gente. Y estoy segura de que es una persona trabajadora y que podrá ayudarte a concentrarte. Pero, bueno, en verdad, se está columpiando un poquito. Porque Sucre es una bala perdida. O sea, está a todo menos a lo que tiene que estar. O sea, perdónala. Jelene siempre ha sentido unos celos casi enfermizos. Perdón, señora, pero Jelene tiene razón. ¿Quieres que me vaya? Ya, he vuelto a fijar mi mirada en el libro sin decir nada. Mira, esto porque encima de que intento ayudar a la otra, se pone a decir tonterías de mí. De todas formas, nunca escuchas a nadie, Jelene. Siempre has hecho lo que has querido. Así que no sé por qué necesitarías mis consejos. Solo te pido que me apoyes. Sibili ha sacudido la cabeza antes de dirigirse a la puerta. Demuéstrame que he hecho bien en dejarte seguir este camino. Demuéstrame que me equivoco. Si ahí, Jelene ha lanzado la chaqueta al suelo con violencia. ¿Así me defiendes? Pero tía, si te he intentado ayudar. No era asunto mío, es algo entre tu madre y tú. No sabía qué decir. Es que de verdad, esto es como decir, soy un poco tonta. Esto. Pues eras uno de los principales temas de conversación y estabas en la misma habitación que nosotras. Podrías haber hecho algo. Yo lo he intentado, chica. Déjame. Y encima se enfada conmigo, o sea, tócate los pies. He preferido callarme. He agarrado mi bolso, he salido de la habitación y la he dejado allí. De todas formas, tengo que ir a la siguiente clase. Mira. Ahora entiendo mejor las llamadas de Jelene. Siempre estaba enfadada cuando me la cruzaba después de haber hablado con su madre por teléfono. Habría preferido no ser testigo de esa escena. Sentía que estaba de más en la habitación. Parece que la madre de Jelene es conocida en el mundo del arte. Ahora entiendo mejor la presión que debe sentir todos estos días. Pero no es una razón para tomarla conmigo o con los demás como lo suele hacer. Es que yo no le he hecho nada. O sea, encima la estaba intentando ayudar y la toma conmigo. He cruzado la puerta del aula magna discretamente. Apenas hay ruido. ¿La clase ya ha empezado? ¡Ay, Dios mío! El señor Zaidi. ¡Lo que faltaba! Oh, Jelene. Hola. ¿No has visto el cartel de la puerta? Parece que no. Venga, entre. No hay clase. ¿Lo han despedido? ¿La de lo han despedido? Me encanta. Pero vamos, no sé qué tiene que ver eso. ¿No hay clase? Se ha desplazado a mañana a primera hora. La universidad necesita el aula para una conferencia excepcional en una media hora. Y no había bastante sitio en el resto de aulas. ¿Tienes que anular nuestra clase? Oh, entiendo. Esta, la otra es un poco como... Tengo la impresión de que hace una eternidad que no tengo clase con usted. Sin embargo, me la encuentro en todas partes. Admito que la última vez fui yo el culpable de la anulación de la clase. Pero esta vez no es culpa mía. Hizo bien en anular la clase si no se sentía con humores para darla. No debió ser fácil tomar la decisión de anular la clase. Le voy a decir esta. ¡Miii! ¿Por qué me sube tanto con este señor? No, efectivamente. Si lo hice fue porque no tenía lección. Aprecio su comprensión, Helen. ¡Que yo quiero bajarlo! Ahora que lo pienso, todavía puedes utilizar el aula durante media hora. Puedes estudiar o... Podríamos aprovechar para conocernos un poco mejor. ¿Puedo hacerle preguntas sobre la última clase? Me voy a ir. No quiero molestarlo. Esta no. O sea, ya tengo yo bastantes líos con mi Hyun. Por favor. Puedo hacerle preguntas sobre la última clase. Me voy a ir. No quiero molestarlo. Por Dios, ¿qué le digo? Esta no. Esta va a subir. Va a explotifar el lobómetro. O sea, esta no. Puedo hacerle preguntas sobre la última clase. Me voy a ir. No quiero molestarlo. Bien, me ha bajado un poco. Si se lo propongo es porque no me molesta. ¿Ha vuelto a ver a Melody? Mira, no me deja irme este hombre, ¿eh? No, no la he vuelto a ver. No me esperaba que sacara el tema. ¿Y usted? Espero que esté mejor. Si me lo preguntas es porque no la ha visto. La voy a decir esta. ¡Ay, Dios mío! ¡Que me vuelve a subir! ¡No! ¡No! Tiene suerte de tenerla como amiga, pero se preocupa por nada. Seguro que está perfectamente. En relación con la conversación que tuvimos la última vez, yo... Su compañero, el joven que vi, parecía bastante sorprendido al verme con usted. Espero que no haya ocasionado problemas que le hayan ayudado a cerrar la cafetería. No, hombre, no. No, para nada. Hyun simplemente estaba sorprendido de verme tan tarde con un profesor. A ver... A ver... No, para nada. ¡Bien! Otra vez me ha vuelto a bajar. Pero si vuelvo a subirla en la siguiente, no me sirve de nada. Voy a fingir que la creo. ¡Oh, no! No has conseguido la imagen. Bueno, voy a buscarla para que la veamos todos juntos. A ver... Vale, ya la tengo. No entiendo la imagen. Yo lo siento. O sea, muy bonita. Es algo muy guapa y tal. Pero no entiendo esta imagen. El teléfono este... Explíquenmelo, por favor. No entiendo. O sea, seguramente no la entienda porque habrá otros diálogos que debería haber... Bla, 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 bla. Ya sabéis vosotros. Pero no la entiendo. Estoy como ojiplática mirando el teléfono del señor Zaidi que tiene ahí una muchacha rubia. Ahora tiene esposa, seguro. O mujer o novia. No tengo ni idea. Pero bueno, su creed sale muy bonita. Y tal. Bueno, creo que ya va siendo hora de que salgamos del aula. Señor Zaidi, no le entiendo. Siempre es un placer hablar con usted. Espero que un día podamos hacerlo durante más tiempo y sin interrupción. Sí. Ha abierto la puerta del aula y ha esperado para que la vea. Pase delante de él. Qué caballeroso. Mire nomás. Ay, Dios mío. Más ob... Señor Zaidi, por favor, déjeme un paz ya. Bueno, pues hasta mañana. Recuerde que tenemos clase mañana a primera hora. Sí, hasta mañana. Siento haber abusado de su tiempo. Qué pena. Me habría encantado tener clase ahora. Está claro... No. Esta quizá le siente mal, pero es que no estoy segura. Porque lo del peloteo no le gustaba. Le voy a decir esta. No sé si me ha subido. Espero que me haya bajado. Por favor. Se ha alejado y me ha dejado en la entrada del edificio vacío. A esta hora todo el mundo está en clase o en su habitación. Y yo estoy aquí haciendo el zángano. Porque soy así de guay. Ahora me siento más motivada para ponerme a trabajar en el fin de la carrera. Voy a ver si el camino está despejado. A lo mejor Yelín sigue en la habitación. Hombre, pues es lo más normal siendo tu compañera que esté en vuestra habitación. No oigo gritos a través de la puerta. Parece que está tranquilo. He agarrado el pomo de la puerta. Chan, chan, chan. Yelín no está. Qué liberación, ¿no? Voy a aprovechar para sacar las clasificadoras y ponerme con el trabajo de fin de la carrera. ¿Cuántas veces he dicho eso y no lo he hecho? No sé. He abierto al máximo número de libros posibles sobre la cama. He apagado el teléfono. Encendido la lámpara del escritorio. Y me he instalado cómodamente. Allá vamos. Súper motivada. Parece que estoy. Tras media hora de grabatos. Ideas tachadas. La papelera estaba llena de papeles hechos una bola. Tras una hora y media de investigación, por fin he conseguido hacer un esquema decente sobre un borrador lleno de dibujos hechos a lápiz. Bueno, creo que puedo tomarme un descanso. He agarrado el teléfono móvil que estaba sobre la cama. Madre mía. Toc, toc, toc. Ya me están llamando a la puerta. He soltado el teléfono. No puede ser Yelín. Nunca llama antes de entrar en la habitación. He ido a abrir la puerta. He respondido con voz decidida. ¿Quién es? Voy a abrir la puerta, ¿no? Toc, toc, toc. ¿Qué ya? ¿Qué haces de aquí? Nat. He observado los cuadernos que estaban esparcidos por la cama. Pareces agotada. Deja de trabajar. Pero bueno, ¿tú quién eres para decirme a mí que tengo que dejar de hacer o no? Encima entra... ¿Qué vienes a hacer aquí? No entiendo nada. Estoy agotada porque un idiota me ha cansado durante la clase de antes. Sí, estoy haciendo mi trabajo de fin de carrera. Tú, que te has comportado como un imbécil. Esta, esta. Ay, bueno, a lo mejor me lo merezco un poco. ¿Un poco? He venido a verte porque Amber me ha convencido de que hablará contigo sobre lo que ha pasado en clase. Amber. Lo siento. ¿Eso es todo? ¿No tienes nada más que decirme? ¿Por qué te portaste así? A ver, esto es como decirle... Arrodíllate. No, hombre, no. ¿Por qué te comportaste así? Es que no lo entiendo. No entiendo qué le pasa a este hombre todavía, ¿sabéis? No me ha gustado nada tu comportamiento. Me sentía tan mal por la señora Paltry que no tenía la culpa de nada. Ya es mayorcita para defenderse si es necesario. Para empezar, ¿por qué te comportas así durante su clase? Lo siento si te he ofendido. Sí, me has ofendido. Me encanta. Soy como un poco borde, ¿no? Lo apunto. No lo he hecho sin razón. Lo he hecho porque no puedo quedarme en la universidad. Pues hay otras formas de actuar, ¿no? Simplemente no vuelvas. Es más complicado de lo que crees. Amber sufre las consecuencias de mis ausencias. El director y el resto de los profesores le piden que intente que vuelva. Y quiero que se concentre en ella misma, no en mí. ¿Por qué te preocupas tanto por Amber? Entonces, ¿por qué no vuelves a la universidad definitivamente? Yo no te reconozco. ¿En clase fuiste tan irrespetuoso? ¿Es qué? Entonces, ¿por qué no vuelves a la universidad definitivamente? ¿Por qué te preocupas tanto? A ver, ¿se preocupa por qué es su hermana? O sea, esta no. Yo no te reconozco. Esto tampoco le gusta cuando le hablamos de que ha cambiado. Vamos a decirle esta. Es complicado. Que sí, hijo, que sí. Que ya me figuro yo que será complicado. Pues explícate, porque yo no entiendo nada. Es complicado porque tú así lo has decidido. Puedes hablar conmigo si quieres. Me gustaría hacerlo por una vez, pero no puedo. Su mirada me ha atravesado. Parece preocupado y sincero. Ya no sé qué pensar, Nat. Un día eres divertido y simpático. Al día siguiente estás de los nervios y es imposible hablar contigo. Al día siguiente te haces el matón en clase. Un día me salvas de una agresión y otro día oigo todo tipo de cosas sobre ti. ¿Qué tipo de cosas? Al parecer prefieres las fiestas de estudiantes que las clases. ¡Hombre! Es frecuente verte con chicas diferentes agarradas al brazo. Sueles meterte en peleas. Esto es como estoy celosa. Mírame y te lo digo y me da lo mismo. O sea, no. Al parecer prefieres las fiestas de estudiantes a las clases. Sueles meterte en peleas. Voy a decirle esta. No bajes, por favor. Hacen falta varias personas para empezar una pelea. No soy yo el que empieza siempre. Siempre. Eso quiere decir que puede que pase. O sea, está claro que no siempre las empiezas tú, pero también los... Deja de intentar dar la vuelta a la tortilla, tío. Cuando es necesario, sí. Mira, solo intento decirte que me preocupo por ti. Sé que te preocupas y por eso he venido a verte. Lo último que necesito es una chica que se preocupe y que me siga por todas partes. Pero tío, que yo no te voy a seguir a ningún lado. ¿De qué estás hablando? Qué simpático. No, yo no quiero causarte problemas. No era para burlarme. Estoy siendo sincero. Es un poco difícil de entender este muchacho ahora, ¿eh? Me había agarrado de la muñeca para traerme... Para traer mi atención. Le ha saltado con suavidad. Sé que mi reputación me precede. ¿No aprendiste lo suficiente en el instituto para saber que este tipo de rumores no son siempre ciertos? Sí, yo... Pero a ver, chico, que también... ¡Le hemos visto! O sea, escúchate a ti misma y no a los demás. Si consideras que no valgo más de lo que la gente dice, aléjate de mí. Si en el fondo sabes que no es así, piensa antes de darme la espalda. Me estás poniendo en una tesitura un tanto... Nunca he pensado en alejarme de ti. Sigo sin saber qué pensar. ¿Has hecho todo lo posible para que me aleje de ti y ahora me pides que piense antes de hacerlo? ¡I help me! ¡I no understand! ¿Qué le digo? Esta no. La B es mala... Es mala, o sea... Le voy a decir esta. Sí, eres un poco inconsciente. Te tenía que haber dicho la otra, tío. No sé qué decir. No me esperaba que me diera un discurso así. Bueno, no voy a impedirte trabajar. Además, supongo que no esperabas compañía esta noche así que he debido pillarte por sorpresa. A lo mejor estaba esperando a otra persona. No puedes saberlo. Las migas de galleta en tu barbilla no dicen lo mismo. Me he limpiado la boca instintivamente incómoda. Migas cayeron sobre mi camiseta. ¡Qué vergüenza! Llevamos media hora hablando. Haces bien en comer mientras estudias. Ayuda. ¿Tú qué sabrás si tú no estudias? ¿Qué me estás contando? Me ha dado la espalda y se ha dirigido a la puerta. He aprovechado para sacudirme las migas que se habían quedado sobre la ropa. No te quitan el encanto. Ay, Dios mío. Ya empezamos. ¿Hablas en serio? ¡Qué idiota! Casi se me olvida. No he venido con las manos vacías. Ha metido la mano en el interior del abrigo y ha sacado un CD con la cubierta negra. Sobre ella había Cronstorm escrito con grandes letras plateadas. ¿Qué me vas a regalar un CD? ¿Qué? ¿El CD del grupo de Castiel? ¡Oh no! No has conseguido la imagen. Vale, ya la tengo. Me gusta bastante la imagen. También no la he conseguido por la ropa. Me figuro yo. Que la ropa es la de la chaqueta verde por si queréis la imagen de Nathaniel. Parece ser que la ropa normalmente va a ser Nat Castiel de la manita. O sea, podéis conseguir las dos yo creo. Pero está claro que con la ropa que tengo yo solamente podéis la de Hewn. Y no sé, salen muy guapos los dos. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Es muy bonita. Y me regala un CD de Castiel supongo porque sabe que todavía soy amiga de él o no sé. Aunque no se lleven bien ellos. Pero bueno, es un detalle bonito, ¿no? Madre mía, ¿qué me vas a contar? Aunque sea un pelirrojo arrogante, me di cuenta de la forma en la que te contorneabas durante el concierto. Era evidente que la música te gustaba y he tenido en cuenta que paséis tiempo juntos en la cafetería. Pensé que tú también formabas parte de su grupo de fans. No lo tenía. A ver, yo no soy fan de Castiel, ¿eh? No te rayes. Pasé rápidamente y te vi, sí. En cualquier caso, no te di ni al CD. Gracias, Nat. En realidad, te lo regalo para que abras los ojos y te des cuenta de lo malos que son. Ah, vale. Intenta no convertirte en una de esas estudiantes histéricas que llevan camisetas de Castielov. Mira, en serio. Me da mucha tirria. O sea, me han copiado mi nombre. Esto no, no. Castielov, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Me darían ganas de vomitar. Si sigues mostrándote desagradable, te juro que te regalo una. No conseguirás que me la ponga. Con esas palabras, he atravesado la puerta lanzándome una sonrisa para despedirse. He cerrado la puerta. He observado la papelera llena, los cuadernos esparcidos por la cama, el escritorio lleno de borradores garabateados y el CD que tenía entre las manos. Después de lo que acaba de pasar, no tengo ganas de seguir trabajando. He recogido las cosas y he hecho una pila que he puesto sobre el escritorio. Después, me he instalado cómodamente en la cama con el ordenador sobre las rodillas. He puesto el CD de Crowstorm. ¡Toc, toc! Ya me están molestando otra vez. Déjenme. Nat, ¿has olvidado algo? Bueno, como ahora entre Hume. Ya, ¿para qué queremos más? He apartado el ordenador. Me he levantado y he abierto la puerta inmediatamente. ¡Toc, toc! Ah, ¿qué te pasa a ti ahora? Dile que me deje y que me lleve a la noche de masajes con Morgan. ¿Qué te pasa? ¡Cállate! ¡Te va a oír todo el mundo! Rosalía ha metido a Alex en mi habitación de un empujón y ha entrado a su vez antes de cerrar la puerta detrás de ellos. Rosa, ¿alguna vez respondes al teléfono? ¡Ay, Dios mío! Lo tenía apagado, amiga. Vaya, lo apagué mientras estudiaba. ¿Qué pasa? ¿Yelin no está? A ver, no, no está. Está completamente loca. Me ha arrastrado por toda la residencia sin decirme por qué y me ha traído hasta aquí. Rosalía ha mirado debajo de la cama y ha registrado la habitación. ¿Está Yelin? Que no... Ah, mira. No, no, estoy sola. ¿Pero qué pasa? ¿Estás bien? Sentaos los dos. Tengo miedo. El tono decidido de Rosalía no nos ha dejado elección. Ambos hemos hecho lo que nos decía. Tenía la impresión de que estábamos esperando a que nos echaran la bronca tras haber hecho una tontería. Como no respondéis al teléfono y que cuando os invito a tener una conversación personal traéis a la mitad de vuestros amigos, he tenido que tomar esta decisión drástica. Me encanta. ¡Ups! No sabe decir más. He agarrado la silla del escritorio, se ha sentado enfrente de nosotros y nos ha contemplado en silencio durante unos buenos minutos, paseando la mirada entre Alex y yo. Alex y se ha inclinado y me ha susurrado ruidosamente al oído. Te lo he dicho, está loca. Y me parto. Vale. No estoy loca, acabo de enterarme de que estoy embarazada. ¿Cómo? O sea, yo me lo esperaba, ya os lo dije en la primera parte. Estoy ojiplática. Y me termina en el episodio así. Hubo en el primer capítulo unos comentarios diciendo, pero si no ha dicho que está embarazada. Yo lo sabía. Yo sabía que lo de la madre, o sea, lo que contó de la madre seguramente también es cierto. Menudo drama. Me figuro yo que el link no lo sabrá. Pero bueno, me ha gustado bastante el capítulo, la verdad. Aunque ha sido como más... Ha sido más corto y ha sido menos entretenido que los demás. Porque los demás tenían demasiado salseo por todas partes. Pero el final ha sido... Dramático. O sea... Rosa embarazada. Veremos a ver qué pasa. Yo creo que Leigh no lo sabe. Y como ya sabe otra persona, yo me ahogo. Espero que no. Pero bueno. Como siempre os digo, si os gustan estos vídeos, apoyarlos con un like, que a mí me ayuda mucho. Si no estáis suscritos, suscribiros, que subo cositas muy guays. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ah, y os recuerdo. Esto es lo último que hay de corazón de melón, ¿vale? No me preguntéis que cuándo subo la siguiente parte. Porque este es el último capítulo, ¿vale? Has finalizado el último episodio. Así que... Eso. Adiós. 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 Adiós.